Muy buenas noches, en este momento nos encontramos con la carretera que conduce de San Juan de Bajos y el Colomo Nayarit de Bahía de Banderas, en donde reportaron hace unos momentos un motociclista, un menor motociclista que se estrelló con un semoviente que andaba suelto en la carretera, el menor pues resultó lesionado, afortunadamente está estable, no presenta lesiones delicadas, de gravedad, pero sí presenta golpes, por lo que pues está siendo atendido por paramédicos de protección civil, paramédicos y bomberos de protección civil municipal de Bahía de Banderas, quienes pues lo llevarán en unos momentos más en la ambulancia a recibir atención médica, revisión médica para descartar cualquier lesión o posible fractura que pudiera poner en riesgo su integridad física, es un menor de edad que conducir una motocicleta, vecino del Colomo Nayarit, el cual pues afortunadamente le comento, pues no presenta lesiones de gravedad, pero sí presenta golpes en su cuerpo, por lo que pues será, en ese momento está siendo inmovilizado en una camilla rígida y momentos después será subido a la ambulancia PC-108, lo están atendiendo los paramédicos de la unidad de reacción inmediata, al mando de la paramédico Adriana Trejo, en ese momento le comento, el menor ya está empaquetado, está en la camilla y será subido a la ambulancia en la que lo llevarán al hospital a recibir atención médica. El Seguro Social de Mezcales, él es un estudiante del CECITEN, por lo que pues lo llevan al Seguro Social para que lo atiendan, ya que pues como se conoce los estudiantes tienen el seguro escolar y pues ahí lo van a llevar para evitar llevarlo a otro lugar más lejos, ya que al parecer tiene unos golpes corpusos, golpes internos en las parridas costal y pues van a descartar cualquier lesión que pudiera tener que pusiera en peligro su vida. El menor de edad se aprecia consciente, ubicado, reacciona a todo lo que le hablan los paramédicos y pues la paramédico Adriana Trejo comenta que pues al parecer él se encuentra estable, solamente van a arribarlo al Seguro Social para revisión médica y descartar cualquier lesión que pudiera poner en riesgo su integridad física. De los hechos se hace cargo tránsito municipal, quienes llegaron como primeros respondientes aquí al lugar y auxiliaron también al motociclista, al menor motociclista, quien se encontraba tirado en el suelo. Hasta el momento de que llegaron los paramédicos, pues le dejaron que los paramédicos hicieran lo suyo, hicieran lo propio y pues esto es lo que le estamos llevando al momento para nuestro seguidor de Noticias PB y Noticias PB Nayarit desde Bahía de Vandera. Suceso es el Luis Preciado y usted puede apreciar en estos momentos que ya el menor ya lo están, ya lo van a subir a la ambulancia, lo van a subir a la ambulancia para llevarlo a recibir atención médica. Hasta el momento es todo lo que le estamos llevando desde aquí, desde el lugar de los hechos. Le comento, es un menor de edad que chocó hace unos momentos con un semoviente por la carretera de San Juan de Abajo hacia el Colomo Nayarit, justo frente a donde se encuentra el plantel educativo SACITEM y el Panteón Municipal de esta localidad. Muy buenas noches, en un momento les llevamos más información en torno a este accidente que sufrió un menor de edad, vecino del Colomo Nayarit, el cual chocó en su moto contra un semoviente aquí en esta zona de la carretera al Colomo. Muy buenas noches, en un momento les llevamos más detalles. Gracias. 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 Gracias.